hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad voy a hacer un juego nuevo de android que estoy jugando en el blue stack como sabéis que es el airport madness 3d se ve bastante bueno vamos a ver kingston jamaica los demás hay que comprarlos voy a jugar en este y voy a jugar en la pista 30 vamos a jugar este continuo mientras vamos viendo cómo va el juego yo ya entré ya vi cómo era y me gustó yo antes de subirlo intento probarlos bueno pues estamos en una base aérea una pista a un aeropuerto donde tenemos que dar órdenes a los aviones por ejemplo que salga por la 30 porque vamos a jugar con la 30 que es ésta y éste es la 12 porque aquí también pueden aparcar aviones como vemos creo que son sólo dos que entran allí y tenemos uno que ya viene lo ves aquí en el mapa este que viene aquí vamos a decir que bueno que sigue así como va este que se vaya hacia la pista vamos a mandar a todos a la pista vamos a tratar de mandar de atrás para adelante y ellos van a aterrizar por cuando a la tercera por la 30 la raiva y si quiere por la 30 no 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 está nada mal el juego y aquí viene otro un talento no quiero que choquen ok se mareó un poco lo siento pero estoy tratando de ver cómo cómo va esto porque hay y este que despegue una vez seica vamos 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 que tienes tiempo vamos que tiene siempre viene otro lo mismo mínimo mapa de la derecha parece despega que si está girando un poco ya para que país de manera que la velocidad o algo este un medidor de estrés mirando la pista este vamos a decirle a este que vaya a la pista 30 tiene otro allí y tú también es lower ok va mandando cosas de twitter pero un ficticio por supuesto no y que como vamos espero que pueda pero que pueda vamos vamos y va con toda la velocidad perfecto 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 el otro está saliendo que está llegando un concord mira vamos vamos muévete muy cerca muy cerca muy cerca vale después de este vamos a volar a este este line up 5 aviones movidos vamos y despega ya pero a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo a su velocidad distancia 1 0,8 daba tiempo que se despegara no se está despegando todavía vale aquí va a haber un problema vamos no aquí hubo un problema no grave 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 una colisión bueno pues lo siento la vida tiene que seguir así que vamos que pena combinizando ya vamos a por eso pero el juego se ve bastante bien vale otro otro este no lo vi este no lo vi y si os hacía el otro vamos a tener un problema venga no 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 y que es este aquí este va a aparcarse allá no ok cross unos choques que horrible vamos a tranquilizarnos y vamos a tratar de despegar a los próximos que pena un conco que explotó de dos dos aviones colisionaron piense donde va este va a aterrizar aterrizarnos a hacer un taxi que desaparcar que rabia dos mencionaron horriblemente es que no los vi osea el primero si lo dije primero creo que mira ahora tenía una ventana para que todos despegaran tranquilitos y en cambio me fui desesperado pero bueno el juego está bastante bien luego voy a tratar de hacer otro porque me gusta este tipo de juego que bonitos los colores este luego voy a tratar de hacer otro donde se va haciendo gradual de lento a difícil pero de fácil lo difícil a de lento rápido vamos este va al 30 y este también dan 30 pero se van a parar aquí uno y aquí el otro tu 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 tus tu te tu era you Bueno, mira todos los que vienen a aterrizar ahora, que bien Vamos a ver si llegamos a Arrival 8, Departure 4, Crash 2 No puede haber otro Crash Y vamos a ver si llegamos a los 20 Arrivals Y 10 Departures Que parece Ok Vamos a esperar que hay una buena ventana Y vamos a abordar el Concord primero Uh, Light Up Solo Light Up Hasta que ese no entre, no lo hago despegar Vieron allí A dos, se distancia Vamos bien, vamos bien Alex, vamos bien El aeropuerto está bastante confesionado, venga 1.5 Así que guarde aquí 1.2 Y take off, vamos Ahora si, dale A ver si podemos Vamos, vamos, muévete ¿Se movió? Si, perfecto Uno despegó Cuando este pase, este cruzará Y este lo ponemos en Light Up Primero este Light Up Y 2 2 2 cruza Ok 2 2 2 2 2 2 ¿Ves? ¿Por qué me cuesta solo he cogido este? ¿Qué va a despegar ahora? 0.5 No despego Ya Me da miedo Vamos, rápido, rápido, rápido Uh, no, 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 no Le va a dar Uh, aquellos colisionaron en el aire y no lo vi Eso también, nada, nada, señores Qué horrible Qué horrible Es de verdad Es un caos para mi He perdido muchas vidas ya 4 choques 12 Arrival Y 6 Depachos O sea No, 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 no Es que están bien en el aire Eso no lo había visto yo O sea que tienes que estar atentos los del aire Eso no lo había visto yo Yo pensé que eran solo los que venían en tierra Ok Ok, yo quiero llegar a 10 Depachos Y 20 Aterrizajes Vamos Este aterrizó, perfecto Que rabia me da Y tú también Runway 30 Vamos Vamos bien Vamos bien Ahora hay... Pero es que rabia 6 aviones son mucha gente 300, no, 200 personas por avión Más o menos 150 Como promedio Son mucha gente Debería estar 13 ya Preso 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 Este... Checo Vamos De una Y tú Slower Y tú Y tú Y tú ¿Ves? La misma distancia Estas dos Se venía muy rápido Y tú No ¿Cómo lo detengo? Slower Cruza, 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 cruza Ahora es el momento de cruzar La última 3 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 5 4 1 3 2 No quiero otro accidente, pero se me van a acumular los aviones, se me van a acumular, vamos a sacar este primero, cuando pueda ahora no, pequeñito, dice que voy a llegar a 20 y voy a despegar los 10, se me han despegado 7, aquí despegan 3 mas si todo va bien, se me ha echado ¿Dónde va estar rápido? Estas balas, vamos rápido, estoy muy rápido, a ver a ver, ahí se va a nadar Casi, 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 casi señores, esa la salvé de milagro, el primero aterriza, el segundo aterriza, 2, eh, light up, 2, 2, 2, cruza, vale, buenos señores, mirad esto, estamos a punto de llegar a las 20, take off, 2 light up, no viene más, 2, vas a despegar, cuando el otro llegue a 1, me llevo a la misma velocidad, ahora, vamos a la pista, ok, voy a dar a la pista, no viene más, se me va, vale, bueno, vamos a la pista, vamos a la pista, ahora, se me va, vale, es que bien, se me va, vale, que bien, 2, 2, line up, creo que este ya tiene tiempo a parar, wow, noован, no, no puede despegar todavía, No puede despegar todavía Bueno, vamos a hacer casi que las mismas cosas a la vez Es decir, con 20 aterrizajes Y los 20 despegues Espero que cuando llegue a 0.5 Más, ya Vamos, vamos, rápido Ya se pasó, perfecto ¿Y cómo hizo zoom? Hició como un zoom, ¿verdad? Es que se veía en el... No sé cómo lo hizo Hició como un zoom que no me gustó Cross Lineup Lower Take off, rápido, rápido, rápido Puedo chocar con este Si choca y se acaba mi story aquí Está muy cerca Creo que sí que puede Vamos a ver Espero que tú cruces Espero que cruces Rápido, rápido, rápido Estos chocan Chocan, 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 chocan No, 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 no 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 Bueno, señores Ya ha terminado el gameplay Espero que os haya gustado Para el próximo lo voy a hacer bien Sin chocar Y de fácil a difícil, ¿ok? Bueno, señores Os dejo con un poco de música Nos vemos en un próximo gameplay Y gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao Seis choque Que locura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!